De madrugada los pescadores en sus barquitos van a la mar Llevan sus redes y sus canciones los valerosos lobos de mar Cuando amanece llegan al puerto vienen cargados con su manjal Corfinas negras, lisas y rayos, ostras, merluzas, flotas del mar De madrugada los pescadores en sus barquitos van a la mar Llevan sus redes y sus canciones los valerosos lobos de mar Cuando amanece llegan al puerto vienen cargados con su manjal Corfinas negras, lisas y rayos, ostras, merluzas, flotas del mar